¡Eluca! 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 ¿Dónde está? ¡Eluca está en la calle exigiendo dignidad! ¡Eluca! 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 Hola, mi nombre es Doris González Lemunado, soy vocera del Movimiento Pobladores de Ucamau. Hoy día 25 de noviembre nos encontramos en la Alameda con nuestras compañeras, con nuestros compañeros. El Frente Feminista de Ucamau hoy día se hace presente y en diversas actividades en el Ucamau, también en nuestra casa, en nuestras sedes, se están realizando talleres formativos respecto al tema de la violencia hacia la mujer. No queremos ni una menos y en definitiva hoy día lo que estamos haciendo es conmemorando una fecha importante para las mujeres que nos declaramos feministas. No queremos que la violencia siga siendo la tónica de este modelo, de este modelo patriarcal capitalista, donde nos vemos en desmedro tanto en derechos, en temas económicos y en igualdades. Así que por eso nuestra proclama, sobre todo desde una organización que la mayoría y mayoritariamente son mujeres en su constitución, los liderazgos los vamos teniendo nosotras y nos vamos abriendo camino. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día, levantando el poder femenino. ¡Y usted! ¡Gracias!